El superintendente de bancos, Pedro Solínez, reveló que no se concretó la venta del Banco Territorial suspendido el pasado 15 de marzo. La Junta Bancaria declaró la liquidación forzosa de la institución financiera y será la Corporación de Seguro de Depósito quien devolverá el dinero a los clientes. Seis instituciones financieras estuvieron interesadas en la compra del Banco Territorial. Solo dos hicieron propuestas concretas, la Corporación Financiera Nacional y la Sociedad Financiera Interamericana, pero la oferta de ambas no fue suficiente. Es decir, el plan A de vender los activos y pasivos del banco falló. El superintendente de bancos, Pedro Solínez, confirmó que se declaró la liquidación forzosa del territorial. Se reunió el Comité de Valoración de las Ofertas y resolvió declarar inconveniente las dos ofertas a los intereses de los depositantes. Se resolvió ya declarar fallida con anticipación la primer plan A, para no esperar, y disponer que el banco entre en el plan B, que es la liquidación forzosa. Y aunque el plazo para la devolución del dinero de depósitos, hasta de 31.000 dólares, vence el 2 de abril, se lo iniciará desde este lunes. De 71.832 depositantes, se le paga a 71.300 depositantes. 93.3%. Y a los votos 500, no es que no se les paga, también se les paga los 30.000 dólares, sino que quedan en una lista de espera por la prelación que establece la ley. Las declaraciones las realizó durante el conversatorio que mantuvo el presidente de la República, Rafael Correa, con los medios de comunicación en Guayaquil. Aquí hasta el primer mandatario garantizó la devolución de los depósitos. En este caso, esos 500 depositantes, se les va a pagar 31.000, pero tal vez tienen 60.000 depositados, si se identifican adecuados activos, incluso me parece que tiene en el fondo de liquidez activos líquidos, el propio banco, muy probablemente se les pueda pagar el 100%. Pero en dos días, tres días, se va a cubrir el 93% de los depositantes del banco territorial. Según la máxima autoridad de la super de bancos, 10 millones serán aportados por el fondo de liquidez, y 53 millones por la Corporación Financiera de Depósitos. Dayana Monroy, Telerama Noticias.